Es que salirse del chavismo es una locura. Señores, locura es defender lo indefendible y poner el pecho para que una persona que pela tanta bola como nosotros defienda los intereses de gente que se pone cada día más gorda mientras nosotros estamos cada día más flacos. Los invito a reflexionar y a no dejar que nadie, ningún agente externo construya nuestro imaginario. Nuestro imaginario es uno solo, el de la lucha por la libertad y por la dignificación de la ciudadanía que protesta en procura de sus derechos. Buenos días, señores, y feliz libertad. Un régimen dictatorial, un régimen que no respeta la libertad de expresión. Bravo Jairíza Aliendo, quien es profesora de la Universidad Central de Venezuela y para cerrar el tema de las clases magistrales, que además yo digo que es difícil, es dar una clase magistral, tipo mitin, en voz alta, con otra entonación, son cosas importantes. Vamos a darle ahora el micrófono a Luisa Torrealga, ella es profesora.